En realidad, como usted sabe, hasta el día de mañana, hasta las 12 de la noche, nosotros vamos a trabajar recepcionando la documentación correspondiente respecto a las listas de candidatos de las agrupaciones políticas que quieran participar en estas justas electorales. En realidad, hasta la fecha solamente se ha inscrito, por el momento, el movimiento Firmes. Está poniendo un candidato al gobierno regional y acá en la provincia de Matiscal Nieto está postulando a dos candidatos, uno para San Cristóbal y otro para Megua. Asimismo, en la provincia de Sánchez Cerro o Mate está postulando a un candidato provincial y seis candidatos distritales. Eso es lo que le podría informar que es el único movimiento u organización política que hasta el momento ha presentado la documentación para su inscripción. Ahora, esta lista está siendo objeto de calificación por el área jurídica y luego, ya en base al informe que ellos nos hagan, tenemos que determinar si hay alguna observación que hacer. En la mayoría de los casos, estas observaciones son subsanables. Para eso ellos tienen dos días de plazo para subsanar. Una vez que se subsanen, ya oficialmente quieren inscribirse al patrón. Bien, hemos podido observar que los personeros se están personando aquí a la oficina principal de Moquegua para ver el tema de las inscripciones. También nos indicaban que tenían problemas en la página web. Sí, hay un pequeño inconveniente que tengo entendido que el informático ya está solucionando en coordinación con el área de informática de la sede de Lima. El problema es que a veces cuando entra nueva administración, un nuevo presidente jurado, de repente toma los servicios de otra empresa que ofrece otro tipo de sistemas de información y demás cosas relativas a la forma como deben inscribirse los partidos, etc. y que de alguna manera genere algún problema, pero estamos superando. ¿Cómo están evaluando ustedes las campañas publicitarias que se están realizando por parte de los candidatos a las distintas bancadas? En realidad, por el momento, todavía, como le digo, solamente el movimiento firmes es el que se ha presentado la documentación. En todo caso, algunos inconvenientes que se han dado han sido porque el gobierno regional y el señor alcalde han hecho algunas campañas publicitarias, pero entiendo que ellos son propiamente por su actividad, sino que la ley dispone que en estos casos este tipo de publicidad tenga que ser de necesidad urgente, es decir, no necesariamente tenga que ser, como le diría, publicidad que podamos tachar o impedir que sea, sino que el requisito es de que sea de necesidad. Ejemplo, podría ser, digamos, una campaña para llevar ropa a las... Parte alta. Parte alta, que son todos urgentes, ¿no? De repente algún brote de rabia, que sea, que es decir... En cambio, el otro tipo de publicidad requiere autorización, por darnos cuenta, por lo tanto. En todo caso, ellos están comprometidos a retirar. Hay algunos casos, por ejemplo, que el gobierno regional ha dicho que si le hemos contratado publicidad con una empresa, seis meses. Y ya en realidad, si ellos no lo retiran, la publicidad de España es responsable de ellos, ¿no? Pero en todo caso, ellos también están comprometiendo que sea retirada porque, como verás, si ellos no postulan a ningún puesto, mayor interés no tienen, ¿no? Claro. Porque si yo tuviera interés como candidato de esto, ahí sí sacaría ventaja. Pero, como explicaba anteriormente, lamentablemente a veces cuando se da una norma no se toman en cuenta esos aspectos, ¿no? Que son, de alguna manera, son efectos colaterales, ¿no? En el tema de la prohibición de publicidad. Bien. Mañana ya se está cerrando la fecha. Mañana es el último día de inscripción prácticamente para que los candidatos se inscriban. Sí, como decía, vamos a trabajar hasta las 12 de la noche y hasta las 12 de la noche se van a recibir los documentos. Por el momento no tenemos ninguna comunicación de la sede de Lima por una posible prórroga. En todo caso, el comunicado es de que hasta las 12 de la noche, como ya está previsto, el día de mañana se cierran las inscripciones. Bien. Entonces, estaremos a la espera de que ustedes convoquen a los medios de comunicación para una breve conferencia de prensa acerca de este tema. Bueno, en todo caso, una vez que los partidos o agrupaciones subsanen, en todo caso, si no tienen, nosotros vamos a dar a conocer a la prensa que partidos o agrupaciones ya han quedado oficialmente inscritas, ¿no? Para, en todo caso, si hay tachas o cualquier situación, las personas interesadas están en las puedan ser. Y nos agradecemos su información. Muchísimas gracias. A usted las gracias, Anita Pérez.